Poco antes del mediodía, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Regia, sitiaron los alrededores de la calle Colegio Civil para encabezar un operativo de decomiso de piratería y de discos apócrifos en el tramo de 5 de Mayo y Juan Ignacio Ramón. Esas calles son públicas y las estamos recuperando para todos los ciudadanos de Monterrey. Está participando, lo encabeza el gobierno federal a través del SAT, Hacienda, y lo encabeza la PGR, la Delegación Nuevo León. Y están apoyando el gobierno estatal y el gobierno municipal en esas operativas. Pero de antemano, hoy informa al ciudadano de Monterrey, la calle Colegio Civil, al igual que reforma, va a ser recuperada, va a ser liberada a libre paso para que sea utilizada por todos los ciudadanos. Gracias por ver el000os, el ¡Gracias! ¡Gracias!